Vamos a ver que hay de nuevo en esto, eh Es como, es como si estuviera jugando Sonic the Beast, amigos ¿Qué está pasando, amigos? Ok, ya, es que me encanta gritar ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Marner aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el evento de Sonic Universe RP Además de que hay una nueva actualización de Sonic y de Shadow Que, bueno, tienen cosas diferentes y las vamos a ver en este video, ok Vamos a ver todas las cosas diferentes que le han puesto al Shadow Tenemos al Shadow Virtual Reality Esto no sabía, ya han puesto muchos personajes, eh Tenemos al Shadow Updated, ok Vamos a ver al Shadow Updated, a ver qué tal, a ver Y vamos a probarlo Pues, a ver Muy bien, gente de YouTube, aquí estamos Aquí estamos en el mapa navideño de... ¿Qué es esto? ¿Podemos ir por esas? No creo ¡Wow! Tenemos Home In Attack, amigos ¡Wow! ¡Miren! No sé si esto ya estaba desde hace mucho tiempo, pero ¡Wow! Tenemos Home In Attack Y se ve hermoso el Shadow Creo que el modelo 3D de Shadow también está diferente, amigos También está diferente No sé exactamente la verdad Pero sé que hay cambios Sé que hay cambios Y a Sonic le han añadido la transformación de Sonic Lobo, señores Así es, ahora se puede transformar en Sonic Lobo Y lo vamos a ver después de Shadow Espero que podamos conseguir a Sonic Lobo, eh Espero que podamos conseguirlo Ok, ahora vamos a probar las habilidades Eh, tenemos aquí Chaos Nightmare ¡Wow! Está genial ¿Y qué se supone qué? ¿Qué hace? No, no sé, amigos No sé qué se supone ¿Qué hace? ¿Tenemos Dark? A ver ¡Oh! ¡Oh! Es el poder Es el poder, amigos Es el poder Sí El poder El poder del juego de Shadow Ok, cálmalo 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 ¡Ah! ¿Cómo lo quitamos, amigos? ¡Oh, Chaos Blast! ¡Uh! 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 ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Qué épico, amigos! ¡Qué épico! Y a ver Chaos Lance ¡Uh! ¡Kaos Lance! ¡No lo dijo! ¡Wow! Estalló todo, amigos Estalló todo Ahora vamos a quitarnos el Dark Muy bien La música sigue Ahí está, la música ya Ahora el azul Que se llama Hero No sé por qué se llama Hero Bueno, porque escoge los caminos En el juego de Shadow ¡Wow! ¡Qué cool! A ver ¡Kaos! ¡Snap! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Amigos ¡Uh! Es invisible, amigos ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Es invisible Y es súper, súper veloz ¡Wow! Aquí estoy, amigos Aquí estoy ¡Ja, ja! Pensaron que me había ido ¡Estoy adorado! ¡Ah! ¡Uh, uh! Ok, ya Me he desatorado ¡Wow! Es súper, súper rápido Con esto, ¿eh? Con el azul Con el Hero Con el poder de Hero Es súper Mega Rápido Vamos a ir a Metal... ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Uh, uh! ¡Au, au! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, vamos a ir a... ¡Uh! ¿Metal Harbor navideño? No Parece que no, amigos Parece que Metal Harbor es normal ¡Yep! Metal Harbor es completamente... ¡Oh! ¡Normal, amigos! ¡Uh! ¡Oh, no! Es completamente normal Metal Harbor es completamente normal Ahora Tiro off Y Vamos a respawner Ok Bueno, amigos Creo que es hora De ir a... De probar A Sonic La actualización de Sonic, amigos La actualización A ver Hold, Shift Oh, no, esperen No hemos probado El... El... El boost de Shadow A ver, vamos a probarlo Por favor, funciona, amigo Ahí está Ahí está A ver Quita Quita El menú Quita la info ¡Woo! ¡Woo! A ver, tenemos que probarlo En el mapa, amigos ¡Woo! 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 ¡Ju, ju, ju! ¡Miren nada más! ¡Woo! Amigos Pero está súper Súper, súper Épico ¡Woo! El blur El desenfoque Y todo ¡Woo! ¡Woo! Es como si estuviera Jugando Sonic Un list ¡Woo! 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 A mí Digo Shadow Amigo ¡Vamos! A toda velocidad Pero por Navidad ¡Woo! 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 Me he estrellado con alguien Me he estrellado con alguien ¡Woo! ¡Woo! Ok, amigos Ok Creo que es momento De probar ahora sí A Sonic Vamos a ir al mapa No al lobby Perdón Tenemos aquí a Sonic A Shadow ¡Oh, no! Me he visto los regalos ¡Amigos! Tienen todos los regalos Para los suscriptores Amigos Todos los regalos Para los suscriptores Que van a recibir Su Navidad Vamos a ver ¿Dónde está Sonic? ¿Dónde está Sonic? Amigos Aquí tenemos Al hermoso Y súper Súper épico Sonic Sonic Vamos a ponérnoslo ¡Woo! Amigos Soy Shadow Todavía Ahí está ¡Woo! A ver ¡Woo! Vamos a quitar el menú Y vamos a ir al lobby Digo al mapa Siempre me equivoco Amigos ¡Woo! Aquí está Sonic Amigos Súper precioso Súper épico Súper cool Súper bonito ¿Qué tal? ¿Qué tal Alonso? ¿Cómo estás? Vamos a saludar a Alonso Vamos a saludarlo ¿Qué tal? Ahora vamos a seguir viendo Los personajes Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay de nuevo En esto? ¿Eh? ¡Woo! 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 Es súper veloz ¡Woo! 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 Es como ¡Woo! Es como si estuviera jugando Sonic on Liss Amigos ¡Woo! 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 ¿Qué está pasando Amigos? ¡Woo! 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 Está genial Amigos Está genial ¡Woo! 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 Ok, ya Nos calmamos Amigos Nos calmamos Creo que es hora de mostrar Es hora de mostrar ¡Woo! Ok, ya ¡Ja! Es que me encanta gritar ¡Woo! 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 Vamos a mostrar las transformaciones Tenemos 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 El Chili Dog El Chili Dog En la mano Tenemos el Sonic Wind ¡Sonic Wind! ¿Y qué más tenemos? A ver Me puedo comer El Chili Dog Me puedo comer El Chili Dog Amigos Y Gaia's Bracelet Gaia's Bracelet ¡Woo! Amigos Creo que ya desbloqueamos La transformación A ver A ver O no No amigos No hemos desbloqueado La transformación Tenemos que conseguir La transformación De lobo Amigos La transformación De lobo Tenemos que conseguirla A ver Vamos a preguntarle Bueno amigos Ya he mensajeado Al creador A ver ¿Qué tal? A ver Si nos puede decir Eh ¿Dónde está La transformación Exactamente De Werehog? Porque si no Nos va a tomar Una eternidad Y yo les voy a mostrar Aquí en el video ¿Ok? Bueno amigos Vamos a Mystic Ruins Vamos a Mystic Ruins Vamos a buscar Lo que tenemos que buscar Y luego vamos a volver A este lugar ¿Ok? Vamos A ver Mapa Tenemos que ir a Mystic Ruins Creo que la única manera De llegar Es por aquí Y Ala ¿Cómo? 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 A ver Ahí está Y tenemos Coming Attack Obviamente Tenemos Coming Attack Ahora Vamos a Mystic Ruins Dice El creador Que la podemos encontrar En una cueva ¡Wow! Pero es Mystic Ruins De nieve Amigos Mystic Ruins Congelado Congelado Amigos Congelado Dice que podemos Encontrarlo ¿Por dónde exactamente? Hay una cosa Que tenemos que encontrar Amigos Pero no sé exactamente Qué es Tenemos que salir De esta casa Primero ¡Ah! ¡Oh! Ya sé dónde es Ya sé dónde es Creo Esa es la estación Él está abajo Debe de haber Debe de haber Una cueva Por aquí ¡Oh! Ya lo vi Amigos Ya lo vi ¡Wow! Hola Hola ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué hemos encontrado? ¿Esto es lo que hemos encontrado? ¿Es esto? A ver Creo que ya desbloqueamos Una transformación Amigos Creo que la hemos desbloqueado A ver Vamos a transformarnos Afuera O en otro lugar Porque aquí Aquí está muy Aquí está muy hundido A ver Vamos aquí afuera ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Uy! Ok Vamos a ver Muy bien amigos Si era ahí Precisamente si era ahí Y miren Ya lo tenemos Aquí está Aquí está Werehog Amigos Werehog Hora de transformarse ¡Ah! ¡El poder de la luna! ¡Me transforma! ¡Wow! Aquí está Aquí está amigos Tenemos A Sonic Werehog En Navidad Está súper súper Épico Súper épico Vamos a ver Sus habilidades amigos A ver Werehammer ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? ¿Ha estirado su brazo O algo? ¡Ah! Vamos a destruir A ese que está ahí ¡Warehammer! ¡Wow! Sí Estira el brazo amigos Estira el brazo A ver A ver A ver A ver No te muevas Que te quiero destruir ¡Ah! ¡Uh! Todo el poder Del Werehog Amigos Todo el poder ¡Ah! En posición de defensa amigos En posición de defensa Para cubrirse De todos los ataques De hacerse Completamente invencible Que es súper genial Miren su pesado ¡Oh! Se me está laggeando ¡Oh! Se me está laggeando amigos Se me está laggeando ¡Ah! 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 ¡Oh! Demasiadas habilidades Demasiado poder Demasiado poder ¡Ah! Se me laggea Se me laggea Ahora vamos a ver Fist on ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Me he transformado amigos Me he transformado He perdido el poder He perdido el poder Tenemos que transformarnos De nuevo ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Ahora tengo el poder Del lobo ¡Ah! Muy bien Vamos a ver ¡Ah! Pero que épico Se ve Pero que épico Se ve ¿Hay alguna habilidad Que tenga este lobo? Aparte de eso ¡Ah! 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 A ver Unleash off Y ahí está ¡Ah! 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 ¡Qué bonito se ve! Ahora A ver ¿Tiene alguna pose o algo? Vamos a ver ¡Lulé! ¡Lulé! ¡Oh! ¡Qué extraño! ¿Esa es la pose? ¡Oh! ¿En qué me he transformado amigos? ¡Ah! Está genial Esta me ha gustado mucho ¿Eh? Y si quitamos el menú Se ve mejor ¡Wow! Está genial Esta amigos Está genial Esta me encanta amigos Esta me encanta ¡Wow! ¿Y esto qué? ¿Por qué está temblando? ¡Wow! ¿Por qué está temblando? ¡Oh! ¿Qué le pasa amigos? ¡Oh! ¿Qué le está pasando al lobo amigos? ¿Qué le está pasando al lobo? ¡Wow! Está genial ¿Y cómo digo la? ¡Oh! La frase amigos La frase con la ¡Oh! ¿Cómo? Yo quiero más frases amigos Quiero más frases ¿Dónde? No las veo Ya, 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 ya Ok Está muy raro amigos No sé con cuál es Solo estoy presionando botones al azar Pero está funcionando ¡Wow amigos! ¡Qué bien! Bueno amigos Eso es todo por este video Espero que les haya gustado De ser así por favor Denle like, compartanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo a toda la gente Que apoya mi canal Dejando su like Comentando y compartiendo mis videos Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!